Selectividad Opción B Física 2011 Se lanza hacia arriba por un plano inclinado Un bloque con una velocidad V0 Razone como varían su energía cinética Su energía potencial y su energía mecánica Cuando el cuerpo sube Y después baja hasta la posición de partida Considera los casos que no haya rozamiento Y que lo haya Entonces te dan, ya te digo, un número para los niños chicos Los números dan para los niños chicos Lo tiramos para arriba Entonces tiene una velocidad inicial Y te dicen que analice cuál es la energía Entonces cuando no hay rozamiento La energía cinética inicial Va a ser un medio de la masa Por la velocidad inicial al cuadrado Y suponiendo que la altura inicial Esta la considero cero La energía potencial inicial es cero Y cuando está arriba del top Que la voy a poner en azul O hasta donde pueda llegar Con la velocidad que tiene O sea, llegar hasta un punto Está tirado Pero hay que explicarlo bien Es que no consideran La energía cinética final Va a ser cero Y la energía potencial final Va a ser La masa por la gravedad Por la altura que alcance Que no la hace No me dan más datos Pero el caso es que Como se mantiene la energía Un medio De la masa por la velocidad inicial al cuadrado Va a ser la masa por la gravedad Por la altura Y tú como eres muy chulo Le vas a poner Que la masa no influye Y que la altura a la que llega Es La velocidad inicial al cuadrado Partido dos Por despejar Si tuvieras que calcularlo Mira, ahí lo tienes Y ahora te dice Que pasa cuando vas a la posición de partida Pues la energía se sigue manteniendo Y va a llegar con la misma velocidad Es decir La energía cinética inicial es Un medio Por la masa por la velocidad inicial al cuadrado Más la energía potencial inicial es cero Es igual a un medio Por la masa por la velocidad con la que baja El cuadrado Más cero Porque al llegar otra vez abajo La energía potencial es cero Así que te queda Que la velocidad al cuadrado Es igual a la velocidad inicial al cuadrado Fíjate que esto tiene dos soluciones Y una no tiene ningún sentido Puede ser que la velocidad sea igual A la velocidad inicial No puede ser Pero puede ser también Que la velocidad final Sea menos la velocidad inicial Y esto sí puede ser Me di para arriba y para abajo La velocidad es igual pero negativa ¿Vale? Esto no tiene sentido Pues no va a empezar a subir Otra vez O sí Va a ir para abajo Con la misma velocidad Ahora Es más divertido ver Que es lo que pasa Cuando hay rozamiento ¿Vale? ¿Borro? Lo que pasa cuando hay rozamiento Es que sí La energía cinética final es cero Pero aquí hay rozamiento A mí no me gusta usar esta fórmula Menos el trabajo de rozamiento Es igual a la energía mecánica final Menos la energía mecánica inicial Yo prefiero verlo así La energía cinética inicial Más la energía potencial inicial Que la energía mecánica Que tiene al principio Se gasta en El trabajo de rozamiento Y le queda Una energía cinética final Y una energía potencial final Yo lo veo así Yo veo que se gasta ¿Vale? No te dan ángulo Así que voy a tratar El trabajo de rozamiento Sin poner mu por n Pues no te dan ángulo ni nada No sé si aquí es la solución Si en la solución Le han puesto un ángulo Pero tampoco ponen ninguna fórmula O sea que ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué le va a pasar a esto? Vamos a ver primero Cuando sube Cuando sube La energía cinética inicial Es un medio Por la masa Por la velocidad inicial Al cuadrado Y la energía potencial inicial Es cero Va a tener un trabajo de rozamiento La energía cinética final Va a ser cero Cuando llegue al punto máximo Más La energía potencial final ¿Qué pasa? Que A diferencia del caso anterior Aquí la altura A la que va a llegar Tiene que ser menor Porque un trozo O un caso De la energía cinética Se lo lleva al trabajo de rozamiento Entonces conforme va subiendo No puede llegar a tan alto Como el otro Va perdiendo energía Y a lo mejor se queda aquí ¿Vale? No sube tan alto Pero es que cuando baja Le pasa lo mismo Cuando baja Ya la altura En menos que antes La altura aquí Ya sería Unas presiones más feuchas Tal y como ya la he puesto Pero bueno Se puede poner también Trabajo de rozamiento Depende de la masa Así que la masa Se simplificaría Pero Aquí te lo ponen Todo explicado No te ponen Ni una puñetera Forma Simplemente te dicen Que al subir Pierde energía Porque el rozamiento Es una fuerza no conservativa Pero al bajar Vuelve a perder energía Ya me ha perdido La misma energía Que ha perdido el subir Porque roza igual A ver como lo expresaría yo Que quede bonito Las dos cosas Sí Mientras meta Las dos cosas Pero lo tienes que explicar Lo tienes que explicar Cuando cae Entonces yo diría Cuando sube Sube una altura menor Y cuando cae Vuelve a perder Vuelve a perder velocidad ¿Cómo lo pondría yo? Igual que antes Entonces Fíjate que ahora tiene Lo voy a hacer No desde aquí Sino desde aquí Cuando cae Tiene una energía potencial Energía cinética No tiene ¿Vale? Y esa energía potencial Se gasta En el trabajo de rozamiento Otra vez Energía potencial Abajo no tiene Y en una energía cinética Pero aquí Lo que estoy haciendo Es quitarle dos veces El trabajo de rozamiento Se lo quito al subir Y se lo quito al baja Con lo cual Se le queda Muy triste Muy triste Una cosa muy chica De eso Mira Hay una cosa Que me gustaría poner aquí Esto Sería Fus medio La masa Por la velocidad inicial Al cuadrado Menos el trabajo De rozamiento Igual al trabajo Trabajo de rozamiento Más un medio De la masa Por la velocidad Final al cuadrado Fíjate que El trabajo de rozamiento Se pierde dos veces Quedan dos Trabajas de rozamiento Lo pide al subir O pide al baja Y a mí me gustaría Ponerse en lesón Y me quedaría Tranquilito A partir Trabajas de rozamiento Trabajas de rozamiento